Gran vivillo de un momento Se va a calder el compromiso De dirección de Boca Negra Relojearte entre la mersa El amante de Tavariz A vos te llaman los quiles El marqués de Boca Negra Como a mí me basta en chorro El herrero o el paredí Se va a retor A ti si te ha vuelto Solo pa' quererte disfrazar Boca Negra Hay que ver cuál es la suegra Que a vos te podrá aguantar Boca Negra Eres solo tu perdeduario Que ni sé cómo esconde Che Bartolo Como reo yo te pido Que dejes el apellido De aquel noble que no ves Si el monóculo insonente Te da un ánimo y bacanejo Y ese pircha bien debuta De barnilla de marqué No la va del mismo modo El curdela de tu viejo Que entre gente de boliche Va arrastrando su vejez Yo no sé con qué ganzúa Has abierto ese agujero Que en los reos de mi rango Le llamamos sociedad A mí que te equivocaste La de negros candombeiros Es la sociedad indicada Que le pido Que dejes el apellido De aquel noble que no ves Que dejes el apellido Que dejes el apellido Todo lo que naj Kaitchap was Que dejes el apellido Que dejes el apellido Que que dejes el apellido ¡Mamá!